El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De esto ahora aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiás noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joven pa' la sepultura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiás noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joven pa' la sepultura Coaltura Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiás noches de travesura Coaltura Coaltura Pa' que quede Pa' que quede lo que yo hago dura 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 Pa' que quede lo que yo hago dura